¡Muy buenas chavales y bienvenidos a un día más en la grieta! Hoy venimos con la Ratisha, vamos a darle caña y no vamos de AD Carry, o sea, no vamos de... De medio, no vamos de support, sino vamos de AD Carry Impostor, porque básicamente la Yumi se ha tilteado con el... ¡Oh! Me ha dado muy miga por la madre de María, gente. ¡Oh, un susto que flipas! Básicamente la Yumi se ha tilteado con el GP porque le ha baneado a él en Molder, quería jugar en Molder, lo ha tilteado y como yo iba a jugar a la Ratisha, si eso sí, podía jugar una Yumi de carry. Menos mal que al final a pillar el ítem de support, pero quiere pasear hacia aquí, ¿no? No entiendo, o sea, puede que trolee la tía, no estoy seguro, ¿eh? O sea, en plan, el tío ha querido trolear, no sé si va a trolear o no, ¿vale? Porque al final ha pillado a jugar a la de carry, no iba a jugar a la de support, lo que pasa es que al final se ha comprado el ítem de support, que yo, como habéis visto el percal, pero bueno, le he dicho el Ego Player, chicos, ya lo sabéis. Así que nada, pues mira, una vez la Rata en la Volding, ¿no? No está mal también de vez en cuando traerla. Vamos contra un Jhin y contra un Malzahar, o sea, lo vamos a intentar pasar un poco mal luego. Pero va a intentar ganar el nivel 2 rápido porque la ratilla parece que no, pero no sé si la he hecho posta o que sin querer ha clicado, ¿eh? Vale, cuidado. Si me quiere pegar, no quiero que me pegue. Voy a intentar perder el mínimo de vida posible. Vale, bien, ahí es que he dicho, ¿veis? Se me ha pegado un poquito, pero igualmente, chicos, salimos ganando porque vamos a subir los dos antes, ¿eh? Vamos a subir rápido. Vale, está un minion, ¿eh? Con este subimos, ¿eh? Vale, bien, perfecto. Ya con esto podemos ganar la Prío. Eh... ¿Qué haces? Compañero, que voy con... Coge los Blaze, sample coge los Blaze, pero... Sí, sí. Vale, motivado. Que es lo que te he dicho, gente, la ratilla, cuando has con ataque intensificado, ¿vale? Mete un montón, como te dije, vulnerable el tortazo de la Ema Serignite, esto 8, ¿eh? Así que nada, vamos a dejar aquí, vamos a pusear esto. Perfecto. Vamos a perder... Hay que pusear rápido, ¿eh? Que probamos los minions, chicos. Lo interesante es pusear. Y meternos bajo torre para que nos podamos ir, porque queremos pillar los 850 de que vale la vara explosiva. Bueno, aparece que al final no va a trolear. Me alegro. O sea, bueno, ha troleado porque yo iba a jugar a la rata, supongo. Pero bueno, en plan... El tío ha querido... Se ha tilteado con el GP y ha dicho... Pues voy a jugar en molde de carry. Tal cual, ¿eh? No es que haya pillado esto, sino... Pero bueno... Vale, no tiene flash, ¿eh? Hay que avisarlo siempre. Para que lo sepa el jungla, porque está paseando hacia Odling. Y sabe ahora que el Malzahar no tiene flash. Puedo intentar hacer cosas. El problema es que yo no tengo Q. Me pinguea para que lo sepa, ¿vale? No puedo meterme en invisible para meter luego la W. Sí que puedo intentar baitear. Porque el Jhin siempre tiene la de ganar contra la ratilla. Pero tú ganas en igualdad de nivel. Hasta que pillemos un par de ítems, ¿eh? Bueno, pasa nada. Menos mal que nosotros hemos pillado primera sangre, chavales. Ay, Dios mío. Pero te has afegado, hijo mío. No, por favor. El GP, uno que también estaba llorando. Porque no subía, porque toca muchos trolls, no sé qué. Y ya sabéis lo que opino yo de eso. Que sí que es cierto que te van a tocar trolls. Pero... Al final también tocan trolls en el equipo, lo digo. Más importante, chicos, es las partidas que van a tocar troll. Jugar lo mejor posible. Y la que tiene que arreglar, que arreglarla, chicos. Cuidado, ¿eh? He perdido mucha vida. Aquí está el... Estoy viendo al eso, al Kha'Zix. A ver, puedo baitear, ¿eh? Tengo un ping. Vale, metemos aquí. Ponemos el ping para que no vean. Para que no vean. Para buena flash. Está bien, sigue saliendo. Porque me llevo yo una. Tened en cuenta que va a ser... Eh... Kille más asistencia, ¿eh? Así que vamos bien, igualmente. ¿Vale? Déjaselo a él, por favor. Vale, bien. Mira, por lo menos, chicos, no troleo. Y vamos a pillar lo siguiente. Va a ser esto, ¿eh? Nice. Yo voy muy bien, ¿eh? Podríamos ir a ayudar a esta señora. Porque le está jodiendo mucho. Oye, vamos a ir a medio. Aunque seamos el ADK reimpostor. Eh... Vamos a romear igual. Porque el poder del ratón, chicos... Sobre todo en el tema de escaramuza. Vamos bien. Mira cómo le está poniendo esto. Madre mía. No me pingas. Me voy a manquear, hombre. Este tío no para de pegarse. Seguro que se va a querer pegar. Vale, bien. Le damos. Dale, dale. Vale, perfecto. ¿Lo mata? Solo quería echarla de línea, ¿eh? Porque no tiene de línea. Pero sale bastante bien esto, ¿eh? Vale, perfecto. Se la ha pillado. Ni tan malo. Aunque ahora a lo mejor será carga... Así, bueno. No sé si lo va a pillar. Pero yo es que me tengo que volver a línea. Porque no soy el support, gente. Soy el cargador. Así que tenemos que farmear. Esto es lo que más jode el ratón, tíos. La mierda... De las plantas del Jhin, ¿eh? Cuidado. Así pongo un trade. Ahí está. Me encanta cuando se acercan. Se comen el trade. Hace ese enorme. Vale, bien. No tienen war. Ojo. Metemos la voy doble. Que parece que no. Pero si, si, si. No daño, hijo de la... Ya, pero es que me lo puedo cargar. Cierda. Odio las trampas de Jhin con toda mi alma cuando juega a su personaje invisible. De las peores cosas que te pueden pasar, macho. Que te da el logo ese. Vale. Está ahí. Está haciendo el dragón. Vale, le tengo ahora la lente. Voy a quitarlo, ¿eh? Cuidado. Aquí no perdamos el gordete. Ahí está. Pensad que lo iba a pillar ella, pero no. Vale, bien. Vamos a quitar este guard de aquí. Y así no tienen ya visión, ¿eh? Tiene el cazuelo. Vale. A ver, tengo... El ignite de todo, ¿eh? Vamos aquí. Está. Se muere. Se irán a morir los dos, ¿eh? La putada es que es uno por uno, pero está bien. Porque mientras pillemos asistencia está bien. Se dan cuenta que me llevo yo uno y asistencia. Al final voy ya ganando más oro. Y cuando pillemos ya el diente de Nashor me lo reviento. Es que lo malo que tiene el ratón, chicos, es que el diente de Nashor sigue va pokeando. Pero un poco va a poder ir arriba, ¿eh? Ir arriba. Encima tiene el emote de la ratilla, tú. El emote del ratoncillo. No tiene. Sí, sí, sí. Lo he visto. Voy de camino. O-M-W-S on my way, ¿vale? Por si jugáis en el West. Si queréis decir que vais de camino, ponéis O-M-W, ¿vale? Es que voy para allá. Espérate. Vale. Se acerque. Chay le va a entrar, ¿eh? Tiene el mega de la espalda. Vale. Está muerta, ¿eh? Tiene mucho daño, ¿no? Pero creo que no es... Vale. Se escapa esta GP. Ha intentado ya matarlo porque se iba a morir, ¿eh? Vale. Mira una doble. Ha intentado ya cargárselo porque se iba a morir, ¿eh? En plan, ha intentado matarlo rápido, pero que va. Vale, bien. Pues mira, una doble, chicos. Ni tan mal. Vamos a tener ya dientes de Nashor en 7 minutos. Es una locura el doño que voy a tener ahora. No sé si voy a ir rápido a la bonding. Van a llevar placas, pero yo se hago la cuenta. Ten en cuenta, una placa que te va a dar. La comparte entre dos o 60 de oro. Yo me acabo de llevar dos de 300. No se haga cuenta, ¿sabes? Por eso al final, chicos, muchas veces romear, aunque pierdas un poco de minions y tal, vas gordísimo. No hay que ver el diente de Nashor ya. Vale, bien. Podríamos intentar meterme, ¿sabes? Pero es que también tengo que farmar un poquito. Es que se me olvida, gente, ¿sabes? En plan, no soy el support. Vale. ¿Lo pillas? ¿Está? Está ahí dentro, ¿eh? Hola, chicos. ¿Cómo estáis? Vamos a vosotros, ¿eh? Disfrútenlo. Tengo la R ahora, ¿eh? Ojo, ¿eh? Quitar esto. Para que no me vean tirar la Q. Vale. O sea, podemos entrarles, ¿eh? O sea, Yumi tiene R y yo tengo R. Vamos a esperar, ¿eh? Por si acaso estás... Es que no sé dónde estás, Ivana, gente. Ay, Dios mío, de verdad. El culo de trampitas. El trampas te van a llamar, tú. Voy a quitar esto, ¿eh? Se lo quito. Es que podemos luchar. Vale. Bien, podemos luchar. Vale, cuidadito. Que se lleve el gordete si puede. No me lo llevo yo. Vale, necesito cinco segunditos para entrar, ¿eh? Malzahara está esperando en el arbusto, por cierto. Está ahí 100%. Si le mete... Vale. Nos lavo doble. Está muerto. No tuviera. No tiene manager. No te viene si barra. Vale. Lo puedo cargar, ¿eh? Tengo flashear. No te salgas, Yumi. Lo mataba tú. Bueno, se va a morir, ¿no? Me lo llevo yo de puta madre, gente. Me lo llevo yo. Nice. Se ha salido y me he podido pegar el básico. Gente, me lo he cargado, ¿eh? Bueno, que he tenido flashear la R de Ivana porque si no, con el knock-up no puedo pegar, ¿eh? Bueno, está bien, chicos. Voy 8-3-2. O sea, voy ahora mismo. He hecho un monstruo, ¿eh? Para mí no podemos ir. Voy ahora a medio. No sé si se va a quedar. Si no se queda... De hecho, vamos a ir con la Yumi. Yumi y la ratilla es un buen combo porque puede meter la Q, Yumi. Mientras estás en invisible, ¿eh? ¿Sabes? Y al final le se acabas jodiendo bastante. Qué raro que no se haya quedado acá sin intentar pillar la placa, ¿eh? Yo creo que seguro que vamos a venir, ¿eh? Y se ha ido a base. Ya no creo que sé cómo otra vez el ganeste. ¿Veis? Ya cuando ve que no estoy, ya respeta un poco. Me lo juro que Yumi puede ir guardeando, ¿sabes? Mientras estoy invisible. Vale, vamos a hacernos esto. Esto para que no lo pilles Ivana porque va a salir el dragón ya. Lo malo es que puede venir la bonding. Cuidado. Esto. Más baja no tiene R, ¿eh? No. Uf. Lo usé. Vamos a dar, ¿eh? Uh, doble, ¿eh? Dale, 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 dale. Hasta luego. De hecho, tengo un montón de daño, ¿eh? Joder, macho. ¡Joder, mía! Por favor. Vale, chicos, vamos a hacer como que nos vamos. Y vamos a quedarnos hasta aquí, ¿eh? Está bien, ¿eh? Vale. Vale. Tengo mucho daño yo, lo he dicho. ¡Eh! Viene el Acasio. No, hombre, no. Hola. Y a ver si se queda. No me va a seguir, ¿eh? Vale. Bueno, pues vamos 10-3, ¿eh? Que no vamos mal, ¿eh? Vamos muy, porque muy bien, ¿eh? Y está el... Se están tirando lo de la top. Están en sus propios juegos, ¿eh? Vale. Que quite eso. Y yo voy a pusear esto rápido. Vale. Ya lo voy a pillar, ya ver. Debe dejar eso. Vale, vamos a quitar el War, ya que no lo quita ella. Eso no para mí, ¿eh? Ahora si lo quita, me cago en tu sangre. Mira, por lo menos, chicos, es lo que os he dicho, ¿eh? Esto vamos a irnos, ¿eh? Me podría quedar y diréis... Bueno, vas a perder un cobertor de gente. Me da igual, chicos. Tener en cuenta que tengo vaquear... Tengo un montón de dinero, o sea, un montón de daño. Y es mejor que vaquee y compre y vuelva. Y si se queda, me los cargo. Tengo igual ahí, más dinerito. Y este se lo carga, ¿no? Un Sion, ¿eh? Bueno, y muchos diréis... ¿Cómo vais a matar al Sion? Con la ratilla pecha se puede perfectamente, chicos. O sea, la gente subestima un montón el late del ratoncillo. Pero tirando es... Y el venenillo que viene luego es bastante tocho, ¿eh? Vale. Vamos a perder esto. Pero me da igual. Vale, a ver si están. Aquí no están. Vale, ahí tampoco. Tienen que estar dentro del otro, ¿eh? Vale. Tengo la R todavía. Tengo la R fuerte. Lo bueno, chicos, es que si Malzahar me tira la R y yo le meto la W, me da igual, ¿sabes? Van a ir comiendo... Al que no peguen básicos, se van comiendo stack del delimito. Bueno, ponía tamal, ¿eh? Le pito, ¿no? ¿Dónde lo vi? Tiene que estar tilteado, ¿sabes? El que está tilteado es la diana. Tiene que arreglar a esta gente. Tiene huevos, sinceramente. Que el que está jugando mejor... Bueno, también es porque hago conmigo, pero es el tema de Yumi. Y eso que ha sido el que quería trolear, ¿eh? También yo creo que está flipando un poquito. Ha dicho, mira, voy a ir con el ratón este. No voy a trolear porque he visto, lo he visto. ¡Usted! ¡Usted está muerto! Está muerto. Ahora que es aquí. Voy a intentar tirar la E. Para limpiar la wave, pero no vamos a poder, ¿eh? Ha tirado un TB, ¿eh? La ha hecho muy bien, ¿eh? Lo he hecho muy bien, ¿eh? Y luego que al que me hubiera ido para arriba me mataba porque tenía la R de Jhin justo, ¿sabes? En plan, no voy a escapar de ahí. Pues intenta yo, que sé, pegar a los minions, ¿sabes? Lo bueno, chicos, que tenemos diente de Nashor y rabadón. Minuto 13. Lo normal es que tú consigues el diente de Nashor. Tengo yo el rabadón. Está malzajar arriba, ¿eh? Vale, voy a ir. Pues yo a ver si puedo defender. No va a poder, ¿no? La torre se va a caer, da igual la primera torre. No pasa nada, chicos. Yo saco demasiada ventaja. Así que me viene bien incluso para que no pille. No, vamos a esperar a la Yumi. Para que se monte. Y no vamos para arriba. Está malzajar arriba, ¿eh? 100%. Voy a ver si me hay tiempo a llegar a mí. Espérate, 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 espérate. Ojo, ¿eh? Aquí está, ahí, babá. No tengas miedo. Me lo quiere meter dentro, ¿eh? ¡Hola! ¡Buenas tardes! Va a saltar, ¿eh? Pues sí que ha saltado, gente. Se ha derretido dentro del muro. Ni cadáver lo ha dejado, gente. Esto lo pillamos. Me llegó dos cintos de abella. Dicho, la ratilla parece una montería, pero cuando vas a P, tiene un snowball brutal, ¿eh? Que la D tiene menos snowball que la P. Igual ahí. Bueno, está muerto. Sí, sí. No, me hubiera. Bueno, está muerto, está muerto. En plan... Cuál de lo que quieras. En plan, es que a mí me da igual. Y... Y tiene suerte que no tiene el enfriamiento otra vez de la E. Que si no, se muere. Vamos a pusear esto rápido. Me gustaría tirar la torre, ¿eh? Vamos a poder. Y se queda, si no tiramos torre, chicos. Este es... El Gioro se lo vamos a llamar, ¿eh? Vale, bien. Tenemos el heraldo. Y la torre esta la tiramos. Vámonos. Tengo 900 teoritos. Vamos a pillar las botas. Esta botas voy a pillar las de velocidad de ataque, creo. Podríamos pillar las de CDR, pero creo que las de velocidad de ataque me la doy mejor. No hay tiempo para llegar, ¿eh? Me irá a medio. Deja la GP que va a ir para abajo. Vamos a ir a medio nosotros. Vale. Me estoy esperando por si quiero pillar luego el... El... La barbie necesariamente grande, ¿eh? Porque con las botas pequeñas, con Yumi y la Q, me tengo suficientes de momento. A lo mejor me va a faltar un poco de velocidad de ataque, pero... Quiero más daño. Tengo mucho snowball ahora mismo. El problema es que la Q... Al tenerla a nivel 1... ¡Oh, no! Se va a romper, hombre. Vale, tranquilo, tranquilo. Escúchame, tú piensas que van a poder. La vez que me lo cargo, que es lo peor. Vale, bien. Tenemos ya la E al máximo. Máximo daño de la E ahora mismo. Vamos a tener cuidadito. Vale, limpiamos ahí el ward. Tenemos el ping. Lo bueno es que nosotros pusiamos muy rápido. El problema solo es el... El tema del GP. Tal vez haya muerto el GP, no. Es el Caz. No es el Caz y se perdió la diana. Vaya 2. 4, ¿eh? Está muerto, ¿eh? Y este si no llega a tener la Barrier también. Bueno. A ver, lo dejamos sin vida, ¿eh? Voy, 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 ¿eh? Le damos, ¿eh? No, ahí está, ¿eh? Vale. Cuidado con la R. ¿Ves? Recto. Uf. A ver, podemos... Está un toque. Le dejan antes a nada, ¿eh? Míralo. Vale, ojo. ¡Ay! Ahí se me pilla el dragón. ¡Eh! ¿Es asistencia? ¿Por qué no? No va a asistencia, gente. Pero se ha salido un tic del venenillo, ¿no? Es que es sad, ¿no? Bueno, bueno. Lo que hay, gente. Madre mía, tú. 15-4-4 en 17 minutos, chicos. Una locura esto. Va a tirar a la torre. Vale, bien. De hecho, lo puedo meter en el low, ¿eh? Es un modo adunto. Vale, viene el Sion. No sé por dónde viene. ¡Ay! Me cago la leche. Ya no me ve. Sabía, ¿eh? Limito los tres básicos, la ya está. ¡Uy! ¡Qué susto! Tiene War ahí. ¡La mía! ¡En War! Es que no puedo, no puedo, gente. No tengo nada para nada. Es que el problema es, hermana. La pego con un poquito, ¿sabes? Con la runa, pero... No se la ha cargado, ¿eh? Vale, le puedo matar a este, ¿eh? Que mirad, es lo que iba a meter yo. ¡Ay, no tengo! Venga, si me van a parar ahí, gente. ¡Berenillo, haz lo tuyo! ¡Hala! Y si le llega a pegar el básico, se hubiera muerto. Porque se le voy a resetear el venenillo, pero... No vamos a poder, ¿verdad? Voy a venir el acasio. ¡Oh, madre! Me sabe venir el acasio, ¿eh? Vale. Pues ni está mal, chicos. ¡Vámonos! Tengo tres mil paedas que vamos a comprar. Lo que pasa es... Me pillo esto primero. Y diréis, ¿por qué esto? Porque esto me hace tener el velo. Aunque luego vas a pillar el... El Zonia. Lo bueno de esto, chicos, es que tienes el velo... Eh... Para siempre. O sea, en plan... No hace falta que pilles el item entero. Con esto ya tienes el velito... Para darle amorcito a todo el mundito. ¿Por qué? Así que bien. ¡Qué rápido! No van a... Ni van a pusear, en plan... Pero igual si intentan tirar la torre, pero que va. Un baño. El único problema que tiene el ratón, chicos, es el tema del mana. Pero luego, al final, te da un poco igual. Porque vamos a pillar cositas, pero... Siempre el tema del mana es preocupante. Vamos a ir a ver si encontramos alguno. El problema es que al tener la cua nivel 1... Dura bastante poquito, eh. Macho. ¿Puedes dejar, señor, de escaparse uno de vida? Sé que está el Sibana por el otro lado, eh. Por eso me pego a este lado. Porque si salta no puedo hacer nada. Vale. Voy a hacer como que voy. A por el top laner. A ver si cuela. Y se quede alguno. No, estaba muerta. Ay, no tengo gran gole, eh. Da igual que se muera. A morir, eh. Ay, se muere, se muere, hijo. No te preocupes. Ay, se ha ido justo. Me lo cargaba y reseteaba la Q. Recordad que el problema que tiene el ratón, chicos, es que necesitas cargarte a alguien para poder resetear la Q y poder empezar a moverlo otra vez. Vale. Ay, no está mal igualmente, eh. También, hijo. Cuidado. El acaso le mete el miasma y no salta, eh. Vale, voy a pillar las botas ya. Porque me van a hacer falta ese. Ahí con velocidad de ataque a lo mejor me lo hubiera cargado, eh. O sea, ahora sí me hace falta. Pero veis, no rayéis con el tema de las botas. Con las primeras botas es mucho mejor incluso pillar primero el ratón, eh. Porque al final tienes la velocidad de la Q y luego tienes el slow y la W. Cuanto más slow no hace falta que te muevas. El tío se va a quedar encima. El problema este es que se va a ir, supongo, que tira la Q demasiado pronto para agarrar velocidad de movimiento. Vale. Está muerto. Lo que tú quieras. Está muerto. Tengo la W ahora otra vez. Le pillamos el W. Vale, bien. Le tiramos el ignite y hasta luego. Ya te quedas, estás sin lugar. ¡Aló! Buenas tardes. ¡Aló, tío! Oye, he tocado mucho los huevecitos, eh. La Yumi con el slow y el slow mío. En plan, el tío no lo puede perseguir. Sí que es cierto que tiene un equipo luego en late, que es una mala bestia, eh. Cuidado con eso. ¿Eh? Hay que esperar un poquito. A ver, no está caso que la misma me preocupa. Que hay escondidas ahí te tiran la R. Porque es la que más daño tiene. Los demás me dan igual. Es que hasta aquí el más dejar me tiran la R. Mira, hablando del rey de Roma. Te vas a morir, lo sabes, ¿no? ¿Motivado? Mira. Se va a dar la vuelta para intentar tirarme la R. Va a ser que no. Y encima te voy a tirar la torre. Subestiman siempre un montón al ratón AP, eh. Te lo digo en serio. Por eso es tan bueno. Porque la gente no sabe de verdad el daño que puede llegar a hacer, eh. Vamos para allá. Podría seguir puseando, pero prefiero baquear gente que mirar el dinero que tengo. ¿Qué significa, chavales? Un Zonia. Significa que tenemos Zonia y Velo ya. Los dos ítems. A ver si podemos ir a luchar. Tengo el Zonia a ponerlo bien, que luego lo misclico y lo alío. Mira, este señor. Vale, puede intentar llegar, eh. Va a empezar a luchar antes de que yo llegue, eh. Creo que lo más sensato es ir a medio, pero voy a ir para allá. Porque si hubiéramos ido a medio, hubiéramos tirado inhibidor. Lo que pasa es que no muere todo el equipo, eh. Yo no quiero que se hagan dragón, así que... Hay que buscar a... Siempre hay que buscar a los rezagados, eh. Mira cómo está, por ejemplo. Me cago en las barrieras de los huevos. Estaba muerto, eh. Vale, bien. Metemos el slow. Ojo, eh. Vosotros mirad cómo va bajando, eh. O sea, el problema es que viene Malzahari y me lo va a liar. Se muere, eh. Tiene el venenillo. Tiene que morir, eh. Esa, eh. Vale, bien. Bueno. Igualmente, chicos, si el Malzahari y el GP hubiera estado... Voy aguantando un poco más. Aparte, me da frase a la cara, eh. El problema es que el otro la tira a la base. Si no se hubiera muerto, reseteo la Q y ya me he cargado al Sion. Porque corro tanto que no me puede pillar, ¿sabes? Meto W doble y luego tiro la Q y me voy corriendo. Y aunque es que no puede perseguirme. Aunque me tira con la E, tengo ya más el local. Vale, ni tan mal, chicos. Vamos. 21-65. En 22 minutos, chicos. Vamos a ir de aquí por minuto, como si vamos así. Tal cual. Vamos a ver si podemos, también te lo digo, eh. Con Cuirani Cho. Con Cuirano. Ayumi ahí. Deberíamos hacernos el dragón. Hay que lucharlo, eh. Qué pena que no sea un dragón de fuego, un dragón geste. Cualquier cosa. Voy a ir para allá, por si acaso. ¿He oído el Acasio? ¿Qué quiero hacer yo? Vale, no, no, no. No va. Voy para allá. He ido para allá, por si acaso, el Acasio. Cuidado. Ahí tengo ahora que he visto para intentar entrar, eh. Cuidado, eh. Vale. Cuidado, eh. Mierda, pensaba que tiene la R. Ay, Dios mío. Esto no le da aquí, eh. Voy a morirme. Voy a intentar pegar porque me va a tirar la R. Pensaba que tenía el Zonia y tenía la R. Ahí, Dios va a tener el Zonia y me hubiera muerto 100% porque no tenía la R. Pero es que me ha tirado la R este, me ha tirado la R la otra. A ver, igualmente hemos pillado el dragón, pero ahí lo juego horrible, eh. Por cual, ahí lo juego horrible. Te lo juro, en mi cabeza espectacularmente. La R funcionaba, eso en mi cabeza, porque la verdad no. Vale, solo tiene que limpiar la Wai B, ya está. No puede matarse contra él. Malísimo este tío. Mira que tiene barriles para no hacer eso, eh. Pero bueno, me voy a poner a melee del tío este. Ese es el que estaba llorando, que siempre le toca a los trolls y los hace caso, eh. En el lobby. Para que veáis gente, que eso nunca es verdad. Sí que es cierto que van a tocar trolls, no lo discuto. Pero también tocan en el equipo enemigo, chicos. Al final se acaba subiendo. Si mejoras, al final se acaba subiendo. Sí que es cierto que cuando le toco una racha de perder 4, 5, incluso 6 partidas por troll, pues tenés ganas de coger el juego, meterle un palo por el orto. Y decirle, buenas tardes. ¿Qué tal si no voy a jugar más en la vida? Pues sí, lo entiendo, chicos. Es comprensible. Y de hecho que luego la que tenéis que ganar por vosotros, por carrilearla, no la ganáis porque venís tilteados. Y eso se entiende también. Pero al final, chicos, ya sabéis cómo es el LOL. Saca lo peor de cada uno. Hay una trampa ahí. Matamos, eh. Llega hasta el escudo. Vale, está muerto. Está muerto, eh. No sé si ponte el escudo que quiera, pero estaba muerto. Vale, vamos. Vamos a morir todos, eh. No, 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 me da igual. Tengo el zone ahora. Vale. Buena, aquí voy a acabar de cargar. Claro, metemos W. Ahí está, porque el Sion se va a acercar. Vale. Hasta luego. Cuidado, eh. Me he caído la mar. Me vas a morir. Digo, un tío. No está muerto, está muerto. Tengo yo más velocidad que él. ¡Eh! Contra Jhin, chicos, nunca intentáis huir de él porque tiene más rango que vosotros, si no tenéis R. Buena R esa, eh. Mira, mira, mira. ¡Ay, Dios mío, gente! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Quiero a Lice, gente. Y quiero que en el chat esquiváis 30 kilos. En el chat. Bueno, en el chat. En los comentarios, gente. Porque se nota que habéis llegado hasta aquí. Un poder para que veáis, eh, chicos. El poder eso podemos seguir, eh. Porque tienen miedo. Si es que va a salir solo el enano este. Este enano lo meto yo en la VW y ya está. Bueno, vamos a haber tirado en la torre. Sigue cierto que no, pero una... O sea, no vamos a haber terminado por una torre. Sí, no daba tiempo, eh. Yo meto un montón. Bueno, vamos a vernos al Nassar. Vamos, vamos. Sin miedos. Esta no va a venir. O sea, no puede. A esto lo digo yo. O sea, ni de coña. Yo tengo muchísimo daño, eh. Gente, 26 y el minuto 26. Bueno, y luego digáis, eh. Se me trae al ratón en la botlane. Y se me trae a los de carry. Es que de carry, chicos, el problema. Sé que mucho más les pedí a críticos. Lo tengo apuntado. Lo traeré. De hecho, lo traje en jungla de AD. Pero el problema que tiene el ratón en la botlane de AD. Es que necesita muchos ítems para escalar. ¿Habéis visto el ratón lo rápido que ha escalado solo con el diente de Naso? Solo necesitas un ítem. Vale, en cambio el diente, la ratilla. Aún con la hoja del rey. Que sería su primer power spike. No es tan bueno, eh. Necesita por lo menos pillar el tema de la hoja del rey. Y runan para empezar a hacer algo en teamfight. Pero he visto. Este señor solo metiendo una W2. Y metiendo luego la E. Periquita a todo el equipo. Vale, bien. Mierda, me acaban de ver. Es que el polvo ese revela, chicos. Vale, ahora ya no me ven, eh. A ver si puedo llegar... Raudo y veloz. A todo gas que me dieron en España. Vale, vamos. Téselo ahí. ¿Sabes? Clases. Tengo una W2 ahora, eh. ¡Tiempo! ¡No, Tiempo! A ver, creo que estaba muerto. Quiero que tirara el Zhonya, gente. Quería que se acercara para que luego cuando saliera tirara la E, eh. Necesitaba un básico más solo. Ahí es la idea. Pero es que, gente, lo siento. Me puede la ansia de matar a nosotros. Pero hay que defender esto, eh. Cuidado, eh. Que igualmente, aunque parece que vamos fuertes. Tened en cuenta que es que yo voy 27 prácticamente igual que el equipo enemigo. Subando todos, todas, todos los personajes, eh. Yo voy 28, voy 27 y yo solo. Para que veáis, chavales. Que desde la botlane... Pero habéis visto que yo también he romeado. No me queda en la botlane todo el rat. En plan, he aprovechado. Pero porque la ratilla tiene que jugarla así un poquito, ¿sabes? No puedes jugarla como un carril convencional. Es un poco... Es un chiser, gente. En plan, de buscar jugaditas, ¿sabes? En plan, ahí buscar alguno suelto y liarla. Vale, eh... Voy a pillar esto. Me queda 22 de oro. Voy a esperarme. Es... Es más slow, chicos. Pillar esto. Porque ten en cuenta que tiene la vara necesariamente grande. 200 de AP, chavales. De slow, 90% de slow. Y aún me quedaría un ítem más para pillar, eh. Podría vender las botitas y pillar ya el 100%. Sí, que recordar que nerfearon en el tema del slow. Porque antiguamente solo con esto ya tenía un 116%. Era una locura. Pero puedes pillar perfectamente el 100%. Voy a pillar yo el naso. Pues tendríamos más AP, ¿eh? Páselo. Si bien me los cargo, ¿eh? Tengo el zoní. Ahora sí que tengo el zoní y la R, ¿eh? Ahora sí que sí. Antes no lo tenía. Vale, cuidado. De hecho, hoy he tenido que jugar en streaming la ratilla de chicos. Porque me ha tocado un Ziggs que pensaba que iba a ir la R, ¿eh? Y he tenido que ir a ver. Y es lo que os he dicho. Me he fedado un montón, pero es eso. No puedes defenderse a ti mismo, ¿sabes? Es que el problema de esto es que te puedes defender con el zonía, con el velo. A diferencia del ratón que se te pilla un stun y está muerto. Este no. Last. He visto, ¿no? Y un segundito antes me lo cargo, ¿eh? Vale. Eh, Jumi no pone el buffo. No está dentro de esto. Lo bueno de que no tenga el buffo es que así no revelo, ¿sabes? No sé si Jumi no revela. No revela, Agur, bueno. ¿Eh? Venga. Sigue, 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 sigue. Ahí está. Está esperando. No me iba a matar, ¿eh? Con esto. Lo que no he contado es la R de Jumi, que curaba tanto. Yo tampoco he acostumbrado a jugar de... En la bolding, que se me olvida lo que hace el campeonés ahora con la R. Metemos el slow y no se puede topar. Sí, lo que tú quieras. Ah, se ha puesto 100 de velocidad de movimiento, ¿eh? A ver. Sí, vale. Le resetamos el venenillo. Otra E. Está muerto, ¿eh? Si meto otro básico se muere. Está muerto. Metemos ahí rápido. A ver que no se cargan los minions, pero se los sacará igual. Bueno, bien. Vale. Hay que limpiar esto rápido. A pusear y tirar la torre. Ojito, ¿eh? Así para. Vale, voy a hacer como que me voy. Pero es una mentira, ¿vale? Vale. Metemos aquí esto. ¡Ay! Una vez que se moría también, ¿eh? Es que me ha metido el silencio. El hijo de perrilla. Vale, pues bien, chicos. No está mal. Minuto 30. 30, chicos. ¿Por qué? Porque podemos. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda del rato, en streaming lo suelo hacer, ¿vale? Suelo coger, enseñar vuestras partidas y deciros los errores que cometéis. Que suele ser poca cosa. Vale. Normalmente cometéis algunos errores muy tontos que se solucionan fácil. Ya sabéis que los directos de lunes a viernes, chicos. En la plataforma que se llama como el ratón. Ya sabéis que si no, YouTube se enfada si pronuncie su nombre. Pues ahí jugamos de lunes a viernes de 5 de la tarde hora española a 8. 8 o 9, dependiendo un poquito de esto. Vale. Lo que no sé si es pillarme esto. Esto estoy por probarlo, gente. Es que te da daño hit, ¿sabes? Y te da velocidad de movimiento. Esto para escapar puede estar guay. Voy a probarlo, gente. Creo que no lo he llegado a probar porque nunca he llegado a estar tan por delante. Normalmente es mejor yo que pienso el runa porque puedes pegarle a todos. Pero por probar, gente. Ya que tenemos, vamos a probar el nuevo Céfiro este. Es las únicas botas que se pueden transformar. Me recuerda un poco al tema del Will Rift. Nos colamos. Despacito, chicos. Solo tenemos el nivel 3 del invisible. Ya no es suficiente. Me acuerdo cuando duraba, gente, el invisible de la radiante, chavales, duraba 50 segundos en el último rango. Te tirabas un minuto en invisible y encima no tenías ni rango. O sea, podías estar encima del tío que no te veía. Me acuerdo yo comprándome capas de llamas. Que se stackeaban antiguamente. Las podías stackear. Y te cargabas a la gente andando al lado de ella. Y no sabían qué estaba pasando. También es cierto que estaban los pingwars que no se veían. Pero te podían estar viendo y tú no lo sabías. Ojo, eh. Se estuve por el flanco, eh. Está bien. Tengo que más bajar. Lo echamos fuera. Ahora el Jhin. Está muerto. Ven aquí, ven aquí. Un corre, eh. Oye, me gusta, eh. Con un montón, tú. Mira el daño, eh. Veis que al Sion, os he dicho, no tengáis miedo, chavales, que al Sion te lo resientas, eh. Está uniendo a P. Vale, falta el Acasio. ¿Dónde estás? No tengo el Sion todavía. Un fracaso. Nada. Ay, vaya. Te hemos esquivado la R. Oh, Dios mío. Cuidado, eh. Tiene 7 al veneno. Espera, espera. Ahora es 6 segundos. Podéis contarlo desde la última vez que os pegó el ratón. 6 segundos se mantiene el venenillo. La Acasio no se da cuenta que le llega a pegar. Y claro, pues ya está, chicos. Pues, gente. Minuto 32. 32. Aquí por minuto, chicos. El buen ratoncillo. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado la partida. Espero mil likes por este partidón. Y bueno, chavales. Darle un pedazo de like. Que siempre me da ilusión. Así que nada, gente. Deu.